Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dhammadvhenko sattya mpunle paapii. Innoya Dhammadvhenma. Pahitra hajjani re Dhamma asishen. Sekha vali tautrako pahitro yayakani sepyoma. Ero seka vuti tautraande yarena. Tati yabhahindra pahitra deike ne pirithakon yaovaro. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Hey, hey. Yo quiero hablar de mi. Hay que ser. Hay que ser. Dati yabai. En el chavo de la bautilad de los hijos. Para vidaya, para vidaya, para vidaya. Para vidaya, 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 ... Se ha ponido como edad. No es nada. No es nada. Una vez que se lea en la vida. Por eso, no es nada. La palabra de Dios es la palabra. Amén. 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 ınız Uhunfwsda��. No, no, no. ¿Paraidai? 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 ¿ No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es decir, ¿Por qué nos dieron que nos dieron a las casas? No, no, no. ¿Por qué nos dieron a las caras? Márasra, bhalutle, surashin, tate, bhuwagot, tate, aum, tate. Kamadana, weyye, bhuwati, rate, piyye, nyengwe, repuguri, bhuwamati, doan, hayne, hola. O, jiwa, lan, dudela, ni, bai, ga, na, na, siwa, ye, piyanya, ye, huwa, dudela, iri, akoloma, no, Jengye, jeng, yengwe, jeng, salang, jeng, mottai, cheng, aicheng, jeng, gaim, jeng, jeng, na, vira, manalo, jeng, li, guanto, jeng, iraari, akoloma, pradidashi, saegu, no? Pao, bhyo, bha, maan, le, ki, le, ta, maan, paan, maan, vada, variga, naji, la, la, malala, no? Eri, osai, si, le, lo, bhyo, jeng, bhyo, masyibu, lo, le, bhyo, jeng, bhyo, di, bhyo, guna, bhyo, bhyo, jara, ki, le, ta, su, re, si, jeng, bhyo, maarega, lu, daima, pradidashi, da, nji, re, baphe, le, si, jare, re, nao? Bho, da, si, no, ho, cha, re, te, ya, mo, lo, bho, da, bha, da, re, maan, aji, ra, hi, isla, ni, ro, masyibu, mo, aum, hi, ne, turul, si, ra, khariyan, e, ga, masyibu, la, o, khariyan, e, ga, bhyo, di, salam, e, daun, e, si, tam, maara, so, vidurua, bhyo, di, nao, bhyo, di, nao, bhyo, maarega, lu, la, bi, manajit, isla, maala, bi, manajit. E'rha, dhura, bha, dhura, bha, daru, ne, disar, cep, shen, nire, kiritha, maangobarana, ta, jive, pyore. Hala. E'rha, jau. La palabra de Dios La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia 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 de los Últimos Días No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no.